de las calles del municipio de Tarso, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez hizo entrega de recursos para la seguridad alimentaria de la población infantil. Reiteró su compromiso para construir obras que permitan mejorar la calidad de vida de los pobladores. A su llegada al estadio principal de Tarso, el mandatario de los antioqueños fue recibido por los niños, tanto de primaria como de secundaria del colegio local. Quienes con carteles en mano agradecieron su visita y el trabajo por mejorar los escenarios deportivos. Muchas gracias, gobernador de Antioquia, por pensar en grande. Muchas gracias por pensar en Tarso. La caravana de funcionarios tanto de la gobernación como de la alcaldía visitó los lugares donde avanzan proyectos que permitirán entregar nuevos espacios a los habitantes de Tarso, como el Centro Comunitario de Quebrada Larga, el Campamento de Obras Públicas, un lote adquirido por la gobernación en 1965 y ahora entregado a la alcaldía, el espacio donde será construido un centro para el adulto mayor y en el parque principal, el gobernador entregó 500 millones de pesos para el programa Cazán para la atención y la prevención de la malnutrición. Este alcalde, con mucho orgullo lo decimos por Antioquia, recibió el premio de Colombia líder en toda Colombia, como el municipio que mejor está atendiendo a los niños. Eso creo que es un orgullo. En su recorrido también hubo espacio para escuchar a los futuros grandes poetas. Los niños no van a la guerra, los niños van a la escuela. ¡Gracias!